En ocasiones, los animales suelen ser más agradecidos que los humanos en ciertas situaciones. Si no, veamos este ejemplo que ocurrió en Valparaíso, en Chile. Resulta que el pequeño canino se había quedado atrapado en una red, cuando un carabinero, la policía de aquel lugar, se dio cuenta y saltó a la casa para empezar a liberar al perro, el cual estaba aullando de dolor. Aunque en un principio el canino se sintió desconfiado, dejó al policía hacer su deber y al final se lo agradeció con todo un abrazo. Aquí te dejamos con las tiernas imágenes.